El gobierno francés brindará asesoría en el manejo de detección de lavado de dinero y malversación de fondos del Estado. Expertos franceses en temas contra la corrupción estarán impartiendo un seminario que incluye temas como manejo de finanzas públicas y cómo detectar actos anómalos en los fondos del Estado. Este encuentro va a permitir comparar las situaciones, comparar las soluciones y intercambiar ideas y recetas para combatir de manera eficaz contra la corrupción y prevenirla. Este seminario entra en el marco de la acción que la Embajada de Francia en Guatemala y otras embajadas francesas en la región ejecutan en el sector del Estado de Derecho. Y me pareció que el tema de la lucha contra la corrupción es un tema muy importante a nivel internacional y justificaba esta inversión de la invitación de dos expertos de alto nivel veniendo de Francia para este intercambio con especialistas centroamericanos.